Saludos a todos los dominicanos y en especial al formidable elenco de colegas y amigos que constituyen la fuente y el poder informativo de la Z-101. A José Luis, Felipe, Rosendo, Nayib, Julieta, Susana, Kalin, Josefina, Karina, a Cundo y a don Álvaro Arbelo, que Dios le dé mucha vida. Desde el estudio Willis Rodríguez en República Dominicana, la Z-101. En estas reflexiones, con bienvenido Rodríguez, bien temprano, entendemos que es positivo que analicemos hoy el peligroso fenómeno de la muerte de la democracia que está gestándose de manera acelerada y parece que no nos estamos dando cuenta. Este fenómeno de que las principales naciones que antes eran modelos a imitar por el resto de las naciones, en un mundo, en un planeta que tiene 194 naciones y unos 206 países con una membresía total en las Naciones Unidas, nos encontramos que el que pierde ahora las elecciones no acepta los resultados. Y lo peor es que lo avisa desde antes, no voy a aceptar los resultados si yo no gano. En una forma de estropear, en un nihilismo ventajoso, en una falta de vergüenza competitiva, en una provocación y destrucción de los valores de la paz, la armonía y de los principios en que debe fundamentarse la democracia y en que se fundamenta en realidad la democracia vivida hasta ahora. Porque ahora resulta normal y los pueblos no quieren aparentemente censurarlo, ni moral ni jurídicamente, que alguien intente asaltar el Capitolio de un país, como realmente ocurrió el 6 de enero. No es que ideológicamente estemos a favor de este o de aquel, es que la televisión, la Internet, los sistemas comunicacionales del mundo entero lo mostraron porque Trump participó en persona, incitando, llamando y entonces no moviendo ni un dedo para que la fuerza del orden público, llamaran a evitaran estos extremos. El supremacismo blanco parece un valor remozado y algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, el rechazo a las libertades reproductivas de la mujer. Parece ser que la mujer es un ser, es un ser humano, pero de otra clase, de segunda clase, que el hombre o la sociedad tiene el derecho de imponerle que para aun cuando haya sido violada, cuando haya sido humillada y cuando haya sido estrujada. El rechazo a la libre elección de la modalidad sexual en una cuestión tan personal, la segregación racial que está volviendo por sus fueros. El terrorismo ideológico que están practicando determinadas sectas religiosas o que se están realizando en contra de otras atentados personales como este al señor Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes o la vocero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta práctica ahora de varios gobernadores del sur que envían autobuses repletos de indocumentados para molestar nada más y nada menos que las residencias de los senadores o de los representantes o de los funcionarios públicos del gobierno actual. Y todo esto parece obedecer a un nuevo planteamiento que dice manifestarse contra el nuevo orden, contra el orden establecido, contra el viejo orden según sea su predilección, en un proceso, en un proceso extraño llamado, que los sociólogos han llamado en denominarle posverdad. Esta, esta posverdad que tiene como rasgos definitivos, que la política de sus activistas repiten sin cesar sus puntos de discusión o sus puntos de vista, incluso cuando los medios de comunicación o los expertos le demuestran que lo que están diciendo no es cierto, a ellos no les importa, no importa ya la verdad, no importa que el hecho sea cierto, lo que importa es que yo quiero acusar a alguien al orden establecido a determinados enemigos que están en contra de nosotros, en contra mía y que por eso perdí las elecciones y entonces yo no tengo que respetar a nadie subordinando los hechos, subordinando, haciendo como una reingeniería o una reideologización de los hechos para que obedezcan a escuelas o líneas de pensamiento o de voluntades políticas determinadas para acabar con lo que hay, con el orden establecido, porque parece ser que el caos es lo que más nos puede satisfacer. Pero esta corriente de la posverdad es más usada por los grupos conservadores, fundamentalistas, esos grupos extremos que ahora acaban de... que están conmoviendo a Brasil, porque está bien que lo que está ocurriendo en Ecuador, entre las fuerzas del orden y los grupos, los carteles de la droga por establecer e imponer sus mercados y todo esto pudiera explicarse, pero ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que Brasil con uno de los sistemas de votación donde hace más de 25 años que predomina el voto electrónico? El voto electrónico se había impuesto como en 68 naciones, pero de repente en las naciones más avanzadas del mundo, el voto electrónico ha sido prohibido incluso constitucionalmente, pero en países, hay unos seis países donde ha funcionado aparentemente muy bien y nunca antes había habido esos reclamos, paradójicamente en la India, un país de tanta vocación de paz. El voto electrónico ha funcionado en Bélgica, el voto electrónico ha funcionado en Brasil y parte en Estados Unidos y en la misma, en Venezuela también, sin embargo, en un sistema que después de las dictaduras casi nunca habían surgido, pero ni el mismo Bolsonaro tiene ningún hecho, ningún elemento para decir me hicieron este, aquel, el otro, tal cual, fraude, sino sencillamente viene y dice que fuerzas contrarias, nuestros enemigos, en un orden que flota en el viento, está en contra nuestra y es lo que ha hecho que nosotros hayamos perdido las elecciones por 2.5 millones de votos o por el 1.5.8%, sumiendo a Brasil en la peor de las situaciones de pérdida de la estabilidad económica, social y política. ¿Qué va a pasar cuando esto mismo ocurra en Chile? ¿Qué va a pasar cuando esto mismo ocurra en Argentina? Ahora, paradójicamente, los modelos del mundo son China y Rusia, porque allí se reúne el Congreso ahora 5.000 personas bajo techo en unos edificios, en unas construcciones impresionantes. Imagínese usted donde puedan caber 10.000 personas sentadas, debidamente organizadas, votando para reelegir a Xi Jinping y no ha habido ni siquiera un conato de protesta en ningún sitio. La democracia occidental, conducida por Estados Unidos, o reflexiona o le va a pasar como el imperio romano, lamentablemente. Pero si nos vamos al mundo religioso, el mundo religioso que antes no participaba en este tipo de conspiración, porque todo esto se fundamenta en una especie de conspiracionismo, acusando, negando primero todos los hechos, como Trump que Barack Obama había entregado el país con una tasa de desempleo de 3.8, pero él decía que no, que eso era mentira. Y entonces todas las estadísticas del Ministerio del Trabajo de Estados Unidos, del Bureau del Trabajo, que es uno de los más confiables del mundo, pasó a ser simple basura. Solo cuando él llegó, entonces sí era creíble. Ahora lo mismo parece que está pasando en Brasil. Aterra a ver esos camioneros bloqueando los caminos, bloqueando las carreteras, y entonces viene el líder a hacer un llamado débil, cuando ya había conspirado para llenar de terror, no solo a Brasil, sino al mundo. Un Bolsonaro que tendrá que explicar en algún momento cómo estaba permitiendo que cada año se tumbara, se talara más de 15.000 kilómetros cuadrados de celdas en la Amazonía, cuando es el pulmón del mundo. ¿Cómo es posible esto? Y Brasil se convirtió en líder en la producción de carbón vegetal, produciendo 6.2 millones de toneladas de carbón vegetal. Imagínese usted cuántos millones y millones de árboles, todo esto para vender ese carbón a la industria del acero, porque allá en Brasil en vez de utilizar carbón mineral o en vez de utilizar gas natural, utilizan el carbón vegetal producido con las maderas de los árboles de la Amazonía. Ese solo crimen incapacita a cualquiera que no entienda la necesidad de mantener un respeto absoluto al medio ambiente, a la biodiversidad, porque a final de cuentas el planeta es el escenario de todo. Nadie cuente victoria abusando de las cuencas de los ríos, que nadie cuente victoria haciendo daño a los ríos, convirtiéndolas en centina de todos los efluentes industriales que los gobiernos no crean que lo hacen muy bien cuando dejan de invertir en los alcantarillados sanitarios a fin de que podamos rescatar los ríos y que sean como es en Europa, como es en España, como es en Francia, como es en Suiza, como es en Suecia, lugares para el regocijo de la familia. Que nadie cuente estas victorias porque quien destruye la naturaleza está destruyendo su propio país y Bolsonaro quiso ser líder en todo esto. Pero el mundo de las religiones que está detrás de este asunto Brasil todavía es 65% católico. Se dice en los papeles que es entonces un 24% protestante movimientos cristianos que se han involucrado hasta el tope en este fundamentalismo. Pero lo mismo también está ocurriendo en Estados Unidos que desde su fundación es una nación por eso en Estados Unidos el protestantismo, los evangélicos son el 54-55% y la iglesia católica es apenas el 21%. Pero este fundamentalismo de nuevo cuño porque eso lo habíamos visto entre los monjes tibetanos, entre el lejano oriente, lo habíamos visto en la India que hasta se pegaban fuego luchando por lo que ellos creían que eran sus valores fundamentales o reclamando en Vietnam la paz y el cese de la guerra de Estados Unidos allí. Pero lo cierto es que también el mundo religioso debe encontrar algún concilio de paz para entenderse y dejar de expresar estos fundamentalismos en la política. Por eso hemos querido hacer estas reflexiones diciendo que la democracia está amenazada de muerte porque si nadie quiere aceptar los resultados de los procesos en que nos involucramos queriendo ganar, pero si no ganamos incluso antes de que el proceso termine o se realice anunciamos que no vamos a aceptar los resultados. Imagínese usted el mundo como será. Parece ser que así como está Haití pudiera ponerse el resto del mundo si no queremos entenderlo. O como han hecho los partidos políticos añicos a las leyes electorales da vergüenza a un país gastar tantos miles de millones de pesos en un Congreso, en una Cámara de Diputados, en un Senado para que entonces burlemos las leyes. Las leyes regulan las campañas políticas. Pero entonces nos inventamos unos subterfugios para hacer una campaña política diciendo que es bajo techo y que es bajo esto. Pero lo peor es que entonces el propio gobierno le presta a la escuela a un partido para que haga lo que no debe hacer y después ese partido que no debió haber hecho lo que hizo designa entonces un jefe de campaña y todo eso con una junta que pudiera prohibir todas esas cosas si no imponemos las leyes lamentablemente no nos ufanemos de que somos tan distintos a Haití porque en poco tiempo el que viola las leyes luego se encuentra que ni él mismo se reconoce ni él mismo se entiende ni se entiende con los demás porque a final de cuentas ¿qué es la ley? El instrumento para ponernos de acuerdo y el instrumento para que lo poco de justicia que haya en la sociedad le pueda llegar a los más débiles y a los infelices que no tienen cómo participar en esta lucha de poder para que les toque lo suyo a esos infelices si nosotros los más fuertes nos cogemos lo de ellos nunca le llega si no se cumple la ley muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.